Enfoque TV, medio de comunicación de Ibagué para el Tolima. Enfoque TV, un periodismo diferente. Enfoque TV, medio de comunicación de Ibagué para el Tolima. Enfoque TV, medio de comunicación de Ibagué para el Tolima. Enfoque TV, medio de comunicación de Ibagué para el Tolima. Enfoque TV, medio de comunicación de Ibagué para el Tolima. 24 horas después, el anestesiólogo, el cirujano, la programan para cirugía el día jueves, viernes, 10 de la mañana, porque el día jueves no empezaron a correr, que sí, que espere, que espere, que espere y espere aún más tiempo. Programar la cirugía para el día viernes a las 10 de la mañana, pasamos todo el día esperando ingreso a quirófano, hasta que el mismo día viernes, casi a las 5 y media de la tarde, nos indican que ya no le van a hacer ningún procedimiento. Cuando presentamos la denuncia y cuando nos llaman de la personería para ver qué es lo que está sucediendo con el caso, lo que responde la clínica es que el diagnóstico no es una colesistitis, sino que es una colesistitis que puede esperar, además, que tiene bajo el potasio y que necesita hipocalemia. Lo que nos dicen, como les indicaba hace un rato, amigos médicos que trabajan en urgencias en otros hospitales, que la hipocalemia y el potasio no son contraindicaciones, mejor dicho, no son excusa para no realizar esta cirugía que es de urgencia, porque se puede reventar y se puede perforar el órgano. Algunas personas nos decían, Oscar, venga, ¿y usted por qué no dice, por qué no dijo al ingresar al servicio de urgencias que su esposa es candidata a la Cámara? Pues, ¿por qué no es justo con los demás pacientes, las demás personas que están aquí afuera en urgencias en la clínica Tolima? Que una persona llegue porque tiene influencias, amistad o algo para que la atiendan por encima, pasando por encima de los derechos de las demás personas. Nosotros hicimos todo el procedimiento para que la atendieran, pero mire, entramos martes en la noche, amanecimos el miércoles, jueves, viernes y sábado 9 de la mañana ingresa. Hoy, sábado, pasadas las 10 y 30 de la mañana, ya dieron autorización del quirófano, pero estamos esperando a ver a qué horas realizan esta cirugía. No es justo con los colombianos, no es justo con las personas que están pendientes de un servicio de salud. Y ojo con la palabra servicio, porque es que la salud debe ser un derecho, pero la han convertido en un servicio. No es justo que se tenga que pasar por todos estos problemas y para que atiendan, tengan que llamar y denunciar personería, alcaldía, gobernación, diferentes personas que estén llamando y estén presionando para decir por qué no han atendido a un paciente. Como les digo, se hubiera podido llegar a decir es que es un candidato, pero no. La idea es que todos los colombianos tengan un servicio de salud oportuno y de calidad. Esperamos en las siguientes horas poderles decirles a ustedes cuál es el estado de salud y cómo ha evolucionado. Otra cosa que tampoco nos gustó con el tema de la clínica. Cuando llegamos, después de las 24 horas de estar en el piso que llegó a revisar el anestesiólogo y el cirujano, sentimos cierta discriminación por el problema que tiene ella de sobrepeso. Bueno, es que esa cirugía se me va a complicar porque es que usted está muy pasada de preso, usted está gordo. Eso no es justo con los pacientes, o una enfermedad, o un tema de sobrepeso sea excusa para no agilizar una intervención. Hay quienes decían, tal vez por eso no la atendieron rápido, tal vez le están sacando el cuerpo a hacer esa cirugía porque es un poco más compleja. Ahora, esperamos que no sea el caso, esperamos que no sea discriminación, pero sí vamos a estar muy pendientes con todo este tema en la clínica Tolima. No solamente es esta clínica la que presenta problemas en Colombia, son muchas más clínicas y hospitales. Así que la salud en Colombia debe ser revisada, la salud en Colombia debe analizarse profundamente. Porque este caso, así como le pasó hoy a mi esposa, le ha pasado a muchas personas y diariamente son cientos de quejas que hay en todo el país frente a la atención de clínicas y hospitales. Un caso, el año anterior, de una sobrina que a los 12 años ingresó a esta misma clínica por apendicitis y la tuvieron durmiendo en el piso. Mientras la atendían, toda una noche, una niña de 12 años esperando atención de urgencias, durmiendo en el piso. Así que, amigos, pongámonos las pilas. Analicemos muy bien qué es lo que está pasando con la salud en Colombia. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día.